Con elementos de intimidad, narración, magia, pero sobre todo franqueza, el Centro de Artes de Alcobendas en Madrid presenta una retrospectiva de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, considerada pieza clave de la escena contemporánea internacional. Cuando yo fotografío, solamente fotografío lo que me sorprende y también para mí fue una sorpresa ya verlas enmarcadas y en su lugar, ¿no? Pero ¿cómo definiría mi fotografía? Pues lo cotidiano yo creo que tiene que ver todo lo que uno hace con uno, con lo que piensa, con lo que, de la manera de ser de uno. Que uno está como con su cámara y pensando en otras cosas, de repente sale algo que es donde la sorpresa que hace que tu ojo actúe, ¿no? Que tu ojo, tu mente y tu mano actúen y que puedas tomar algo que pueda ser importante o bonito o regular, no sé, pero es lo que influye aquella fotografía. La exposición retrospectiva comisariada por José María Díaz Maroto está formada por más de 70 fotografías, representa una completa visión de las series Desierto de Sonora, Juchitán, Pájaros, Matanza de Cabras, El Baño de Frida, Viajes, India, Estados Unidos, Jardines y Autorretratos. Iturbide habló también de quienes la han influenciado. Para mí fue la gran maravilla entrar por esta puerta a la fotografía y no nada más a la fotografía, a la poesía, porque Álvarez Bravos fue un hombre muy poético, que me enseñó no nada más de fotografía, sino de arte, de pintura, de arte popular. Y Toledo es un gran amigo, donde he trabajado con él en el Jardín Botánico, en Juchitán, y pues que es también un hombre, curiosamente yo siento que tiene que ver algo con Álvarez Bravos, ¿no? Muy silencioso, no pertenece a ninguna mafia como Álvarez Bravos, es muy politizado. Su trabajo fotográfico se caracteriza por la prolongada duración de sus series, pues la mayoría se completaron en más de un lustro, tomándose su tiempo y preservando en la composición de la imagen y no en la duración. Con información e imágenes de Adela Maxuín y Corresponsal en España, Notimex.